Bueno chicos, bienvenidos de vuelta El día de hoy estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Ayer tuvisteis en el canal, tanto directo como vídeo Donde os dije que hoy tendríais partida Utilizando la nueva máquina expendedora Y por lo menos intentando matar a alguien Con lo que nos toque en la máquina Con lo que elijamos nosotros sacar de ella ¡Ruby! ¿Qué pasa máquina? Vale, acabo de pillar aquí Una corredera Aquí debería haber una máquina, ¿no? En la gasolinera No la vi en la gasolinera yo Pues puede ser que sí No me acuerdo dónde, pero sí que había una Aquí no está, en la gasolinera no está Vale, creo que ya sé dónde está, ven ¡Arriba! Si no es aquí, es aquí, mira Mira si se escucha ¡Ojo! ¿Dónde está el fucking gnomo, loco? Espérate, aguanta, aguanta, Rubi Aguanta que me enchufe esto Vale El gnomo está aquí ¿Dónde? No lo sé ¿Dónde está el jodido gnomo? No sé, pero espérate Oye, tío Tiene que estar, a ver Está rayando la risa, tío Ya, tío ¡Aquí! ¡Aquí! ¡El gnomo! A ver, el gnomo ¡El gnomo! Espérate para allá Ah, si yo ya le he dado Ojo Yo ya le he dado Y el mío ha desaparecido ¡Adiós! Cada uno tiene el suyo Cada uno tiene su gnomo Como es un desafío Está en la izquierda Está en la izquierda Les veo allí, les veo allí Les veo allí, está en la izquierda Bueno, espérate Que voy con esto Vale A uno lo he puto millado Uno tumbado Y el otro va tocadísimo Vale, vale He metido tres Ahora tocadísimo Lleva escudo, eh O sea, acaba ahora de tirar Me rusea Muerto Bueno, estaba tocado, eh Estaba tocado Espérate, espérate Que estos van cargados No, lo siguiente, eh Espérate Que aquí hay una scar Tú y todo, eh Escucha, aquí antes He tirado un sorbete, eh Que no me cabía Vente, vente No sé si se habrán tirado estos Pero ahí No podrías haber guardado, hombre Que no me cabía Llevaba nipple Escopeta No, se la han tomado ellos Se la han tomado, ¿no? El gnomo El gnomo, david El gnomo, gnomo Buscando máquinas vendedoras Que aunque en realidad A ver Vale, veo gente Siendo sincero La máquina vendedora Ya la tuvisteis ayer en el canal Y aparte de la máquina vendedora Tuvisteis una victoria Que fue increíble O sea, para mí De mis mejores victorias En directo Pero Oye Hoy se viene gnomo Pues se viene gnomo Hay una sonauta 75 Ya la has enchufado, ¿no? Ya sabe que estamos aquí Lo sabe Está ya la construcción De madera Vale Igual le pueden chupar Uy Está abajo ya Le he dado una O sea, que va en la B Adiós ¿Tumbado? Vale, pues Hay otra más Están túneles Creo, el pavo Puta, la izquierda Está atrás ¿Dónde estás tú? ¿Cómo? Me pensaba que eras tú ¿Qué leches haces tú ahí abajo? No, no, no Yo no era Tengo bidón, ¿eh? ¡No, no, no! Tengo bidón ¿Tienes algún escudo de sobra? Sí, uno de 25 Tú Me pensaba que eras tú, colega Pues no, yo estaba aquí abajo What the fuck Que había sido a gumear, ¿eh? Que rápido No, he venido Porque el tío Cuando yo he bajado Seguía vivo Yo he llevado un buen rato abajo, ¿eh? ¡Hala, chaval! Otro, 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 otro Túneles Me estaba escuchando Y luego ¡Guau, guau, 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 guau Al pavo ese ¡Guau, guau, 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 guau Me voy a tomar el bidón Estoy un poco fastidiado Que diría yo, ¿eh? Un poquito fastidiado Y no tienen escudos estos, ¿eh? ¡Un poquito fastidiado estoy! El pavo estaba encima tuya, ¿sabes? Yo me he construido Porque me rusheaba Y me estaban tirando los huevos Y en vez de dispararte a ti Me dispara a mí Buah, yo no tengo ni un escudo, ¿eh? Este tío llevaba lanzapepos, ¿eh? Lo tengo yo, el lanza huevos Ah, vale, vale ¿Lo quieres? No, 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 igual Llevalo tú Yo llevo slipper ¿Ustedes lanzapepos? Eh... Sí, tengo 12 Tengo 5 y una, ¿verdad? Ahora te doy, ¿dónde estás? Come here Hay que ir a Ciudad Comercio, Fran, vámonos Ahí yo creo que hay... Madre mía, madre mía, a tomar por saco Tengo lanzadera, ¿eh? Ahí yo creo que hay máquinas pendedoras Y llevo 800, 200, 300 Pasamos por señorío, pasamos por señorío Tira la lanzadera, nos vamos a señorío Miramos si hay máquinas Y si hay máquinas, la ciudad comercio La tío de aquí arriba Adiós No me caro, vente, ¿dónde quieres que la tire? ¿De ahí abajo? ¿A qué? De esta de la derecha, de esta más cerca ¿Para perder la altura? Uy, yo diría que se lo he explicado ¿Lo puedes rematar, oye? Lo voy a intentar Le rusean ¿Se rusean o le rusean? A ellos, a ellos Ah, lo veo Vamos a hacer un poco de spray and pry Ahí está Eliminated Y le he metido 24 al otro, ¿eh? Han cargado al compi, aquellos Vamos a ver aquí ¿Qué es lo que se puede enseñar a esta gente? Rubi Lanzadera ya por ellos ¿Para querer gastármela por ellos? Luego la dejamos aquí Y volvemos, ¿no? Pero para ir a señorío Se nos va a liar Bueno, sí, la verdad que sí Recuerda David el gnomo David el gnomo Y la máquina peterora Le rusean por la espalda, ¿eh? Y van otros dos, ¿eh? Por ellos Ojo What the fuck Has tumbado de la izquierda Al que he disparado yo Pero lo va a arribir ¿Qué hacen los de arriba? Pero asomarle esto al tío Tú, vamos, vamos, loco Venga, venga, venga Tampoco me voy a estar ¡DECIDIDO! ¡Allá vamos, amigos! ¡Tranquilos! ¡Los guñetos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! Let's go Vale, Rubi Gumia Y nos vamos con la lanzadera Voy a tope, ¿eh? Voy a full tú casi de todo, ¿eh? Buena, loquete Buena, vámonos ¡Hala! Hasta la puerta de su casa ¡Y olejo! Quería ir a la señoría A ver si había Paquina y llegó a la ciudad de comercio Pero ahora nos toca la zona, señorío Nos toca la zona en todos los lados Ahora, Rubi Nos toca la zona en todos los lados, amigos Estamos jodidísimos Pero no pasa nada ¡La adelantamos! Yo no salgo, ¿eh? Porque así somos nosotros Y ahora a correr, venga Llevo dos botiquitacos y 15 skins Y 15 skins y 15 vendas ¿15 skins? 15 skins Es skins de vendas Y tengo gente aquí delante Tengo gente aquí en la izquierda, tú Que me van a ver en cuanto salga Súbete, Pokémon, más ¡Oh, no me lo creo! ¿Cómo que qué hago? Pues que estoy aquí en el borde Vale, tú llegas, ¿eh? Están el... Ostras Y gente en la derecha también Me escondo aquí Rubi No construyas, ¿eh? Que si construyen nos verán Tenemos gente en la derecha Y gente en la izquierda ¡Ay, ay, ay! Están ahí, míralos, ¿eh? Sí, sí Da igual, déjale No nos han visto Menudo anacleto, tío Le acabas de ver lo que ha hecho Ha tirado todo lo que tiene, ¿no? Se ha metido en un arbusto Justo el arbusto del borde de la zona de allí 272 Es un tío Se ha metido en el arbusto Le voy a enchufar el snipazo ¡Míralos, míralos, míralos, míralos! ¡Arbusto en un arbusto! ¡Eh! El otro no está dentro ya, ¿no? Adiós, que no me he llegado a curar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, bueno, lo que te acaban de dar, amigo Tira el espejos, tira el espejos, tú Amigo se ha matado Pues listo Bien ¿Cómo? Ya está, ya está Fíjate, fíjate tú Yo veía tú el bidonaco, el bidonacomtero A falta de escudos Bueno, son bidonacos Y pillamos esto aquí Y la zona chapa es nada, ¿eh? Ya, pero estamos dentro casi, prácticamente Prácticamente ¡Máquina, máquina! No pasa nada sin la máquina Encontramos el gnomo Encontramos gnome, amigos ¿Una escarga o la la te has dejado aquí? Tengo una ya ¿Puede haber máquina aquí dentro? ¿En la fábrica? No lo sé Vamos hacia la comercia, a ver si hay una Venga, me gusta, sí, sí, vamos, vamos Vamos a ir, chicos, o sea, vamos a ver Espera Aquí hay una ¿Sí? Aquí hay una ¡Y tenemos máquina encima! ¡Recientos de metal, un lanzapepos! Si es que ya lo tengo ¡Ojo! Esto sí que lo voy a enchufar Me voy a enchufar un par de estos, ¿eh? Ahí está ¡Eh! Esto no Espérate Voy a engancharme dos Dos de estos Dejo aquí el botiquín ¿Quieres tú de 50? Me sobran más, ¿eh? No, 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 yo vuelvo al botiquín Voy a enchufar... Bueno, paso Bueno, sí, que le eches Me enchufo uno y me compro otro Espérate ¡Adiós la zona! ¡Vámonos, vámonos! Uy, 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 no me lo esperaba La he escuchado de repente y me he quedado Uy, ¿eso es una máquina? No me lo esperaba yo esto Les voy a intentar reventar eso, ¿eh? En la derecha, igual Los de la derecha, ¿eh? Rubi, también Sí, pero están de la izquierda y apuntándonos ¡Uh! ¡Justo se ha movido! ¡Adiós, la que me acaban de soltar! Bueno, bueno, bueno Se cae, se cae, se cae, güey ¡Se cayó! Tú, que pesados los otros también de detrás, ¿eh? Vale, nos quedan estos teams Estos teams de aquí Los cansados de la derecha y estos Sí Me estoy construyendo con madera No sé por qué cuando tengo 999 de metal, ¿sabes? ¡Rubi, voy a darte material, loco! ¡Es bueno, es loco! ¡El material lo que hago falta! Ojo Ojo el drop, ¿eh? Toma, te tiro la mitad de esto Te quejarás ahora, loco Nos vienen pepos por atrás Que venga Le he metido otra vez al de abajo, ¿eh? Pasa ya la torre Pasa nada, pasa nada Que ya me ha vuelto donde el drop, ¿eh? Tiene doble pepo, el pío Espérate, a ver, a que se vuelva a asomar A ver si se vuelva a asomar ¡Ahhh, por curioso! Chotito Por curiosote Pues rusheamos a estos, ¿eh? ¿Cómo? Me voy a tirar la torre Disparo y os vemos que se caen Sí, se ha caído el tío Oye, pero el otro no está, ¿eh? No, está abajo con él Ten cuidado, ¿eh? ¿Pero no? Le he intentado meternos, Copper Rubin ¿Has matado? Eh, lo he matado, lo he matado, sí Mira mi vida Vale, se va a los otros, ¿eh? Que los otros han tenido que mover Cuidado, ¿tienes para curarte? Uf, 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 sí Para ir 100, ¿eh? Voy a abrir el drop A ver si me va un bidonaco Vale, me voy a cubrir aquí a saco Me voy a enchufar Me voy a enchufar los dos de 50 Me voy a meter también el botiquilado Bidonaco no Pero me ha dado un enipaco De estos dorados Y un sorbete, ¿eh? De los bonitos y curiosos No te preocupes, voy a ir a full yo Están en el drop de aquí abajo, Frank Vale, aguanta, aguanta No vayas solo, por Dios Que como te maten me la lías, ¿eh? Que se pira un pepo ahí, pues, a ver Vale, aguanta, aguanta Esa va a picar Que no te maten, por favor Vale, voy full Vente, que estará aquí Voy full, voy a pillarme yo también Me he pillado doble pepo, ¿eh? ¡Ojo, doble pepo, locos! ¡Doble pepo! ¿Los matamos a la trampa que están dentro del cubo? Espera, te voy a hacer ellos esto Hay uno fuera, ¿eh? De ellos Confía en mí, Rubi ¿Es posible pillarles la espalda, tú? Eh, chungo Sí, sí, se la pillas, ¿sabes? Al de madera, al de madera, al de madera No he matado la espalda, no he matado Pero tú lo tengo aquí, tú Con las tapepos Funcionando Piedra, papel, tijera A ver, ¿qué sacas tú? Piedra, papel, tijera Yo piedra Y tú tijera, vamos Y ganamos Están en piedra, papel o tijera Chicos, Máquina, Victoria y Nomo ¿Qué más se puede pedir en una partida? Rubi, grande, loco Victoria Nice Let's go ¡Suscríbete al canal!